hola cómo están amigos de youtube sé que he estado un poco ausente en esto de subir vídeos pero quería avisarles que me voy a mudar a twitch y voy a estar subiendo un poco más contenido ahí sobre esa plataforma twitch.tv la descripción del vídeo les voy a dejar a mi canal de twitch por lo pronto aquí tweets 3 más 0 o tengan algo de contenido también por ahí vamos a jugar 4 para una talán aquí con c4 2 caballo cd2 4 el caballo c6 voy a jugar b3 para darle más peón c4 también líquido al caballo de paso vamos a romper ya con e4 aquí peón por por y como pueden ver pues tengo un dúo de peones centrales bastante fuerte diría yo la torre de 1 dama e3 par dama e3 cuál y dama e2 será mejor cuál y dama e2 será mejor ya está hecho voy a doblar las torres vamos a ver vamos a dar dama e2 para capturar dama e4 bien voy a jugar h4 y la meto 6 vamos con h5 ok si se puede 5 voy a jugar dama e2 bueno pues ahí está el aviso amigos para que estén enterados y quieren ver contenido del que voy a estar subiendo pues sigan mi canal en twitch twitch.tv azteca chess bien voy a jugar a 4 voy a jugar a 4 voy a meter una 5 momento pues vamos bien pero caballo e1 voy a dar esos si les tengo un dama e5 acá que en algún momento que puede ser molesto este caballo se dirige a d5 vamos a ver es interesante voy a jugar caballo e3 para caballo e5 voy a jugar dama e7 a ver si le cambio las damas y después de torre por pues ya mi torre está en séptima igual por ahí puedo meter presión sobre el peano embecilo a ver que juega nuestro total aquí quizás caballo c6 pero caballo c6 ahí tengo dama por e7 tiene caballo por a5 así que no está tan claro también tengo a 6 6 es interesante para ver si le quito estabilidad a el caballo aquí o me bien voy a recapturar esa voy a jugar torre c7 ahora voy a jugar caballo de 5 amenazo caballo por f6 igual y torre g7 la mejor torre g7 y rey h8 tengo torre c7 ataco el caballo amenazo mate ah pero el caballo está defendido eso sí que se me encapó por completo aquí tengo torre por c6 fíjense que jugada una fosilización después de torre por amenazo caballo de 7 ja que ganamos la partida bueno amigos pues espero que les haya gustado el video no olviden dejar su like seguirme por ahí en twitch.tv hasta la próxima